Bueno, vamos a hacer un ejercicio práctico de un mapa mental Lo de menos es el tema He puesto un color azul, podéis diagramar el color que queráis De lo que se trata es de practicar Os recomiendo que elijáis 5 palabras al azar Puede ser cogiendo un libro señalando una O cualquier, un periódico O pidiendo a alguien que os diga una palabra Se trata de ir practicando para coger un poco de ligereza ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ponernos intervalos de, o sea, 5 minutos Se trata simplemente de ir refrescando Vamos a ver Lo importante en este proceso, igual que en la lluvia de ideas Es dejar que las ideas fluyan Entonces, cualquier cosa que se os ocurra La ponéis Porque muchas veces sucede que si no escribimos una palabra Porque nos parece que es afrae lugar O por autocensura Muchas veces esa palabra, digamos, que cierra el... Cierra el camino Y no deja que las demás salgan ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar 5 minutos diagramando el azul Con lo que sea que se nos ocurra Pues, por ejemplo Olas Y rodeamos cada concepto Olas Mar Cielo Espíritu Es evidente Es evidente que cada persona va a tener Un mapa mental diferente de cada concepto Espíritu Bueno, vamos a poner tonos Ultramar Turquesa Turquesa Cobalto Añil me sale El añil me lleva a mi infancia A la ropa lavada A mi madre Más azul El azul es fresco El fresco puede llegar a frío Nieve Hielo Navidad El frío El frío también puede ser en el mar De los diferentes usos del azul Pintura Industria Industria Que puede ser Industria pesada Industria de la ropa Manufactura Azul Si no se nos ocurre Es mejor continuar Con el lápiz Haciendo cosas con el lápiz Bueno, pues esto me da un tsunami Inundación Nadar Ahogarse Aprender Diver Empezando El cielo Mmm Que más cosas El azul Vamos a ver Si fuera un sabor Helado Hielo Me sabe a hielo Si os pasa como a mí Que nos hemos Que os quedéis sin idea Vamos a pensar En analogías Es decir Por ejemplo Si el azul Fuera un animal ¿Qué animal sería? Si el azul Fuera un animal Yo diría que sería Un dragón Tiempo pasado Sin tiempo 50 segundos Nos quedan Si el azul Fuera una máquina No se me ocurre una máquina Si, bueno Sería una máquina Creadora de niebla Arriba del cielo Y abajo del cielo Aquí estaría Aquí estaríamos nosotros La tierra Los planetas También el universo Es azul El universo Y el espíritu De acuerdo Han pasado los 5 minutos Entonces Tenemos aquí Un montón de ideas Sobre las que poder trabajar Esto nos puede servir Por ejemplo Para ideas Para escribir un cuento Tomamos varios de estos términos Y Los conjugamos Y vamos jugando con ellos Para poder Hasta que creemos un cuento Y luego para darnos cuenta De que podemos ir Desde Los mundos Imaginales De los dragones Hasta El universo De la infancia Por ejemplo Os invito A que Hagáis el diagrama Del mapa mental De otras 4 cosas Por lo menos Por ejemplo De mesa Correr Casa Y árbol Muchas gracias